Música Estuvimos en el Instituto Superior de Arte Santa Ana recorriendo el evento que se realiza todos los años en octubre la Semana de las Artes en la cual se muestra la actividad de los talleres se exponen los trabajos de los alumnos y hay charlas de distintos artistas un espacio abierto para expresar y vivir el arte Mi nombre es Magdalena soy profesora de dibujo en el Instituto Superior Santa Ana y esta semana se festeja en el Instituto la Semana de las Artes por lo cual se suspenden las clases para dar lugar a exposiciones de los trabajos de los alumnos de las distintas cátedras y se realizan distintas actividades que pueden ser charlas con artistas talleres con docentes bueno y en este momento estamos en el taller de dibujo y de pintura como verán están los trabajos de los chicos expuestos y ahora les voy a comentar un poco lo que hacemos en la cátedra de dibujo en mi cátedra que es este dibujo de la figura humana trabajamos con Modelo Vivo durante todo el año y el objetivo de la cátedra es que los chicos a través del dibujo puedan ir conociendo las proporciones en la figura humana y como es justamente el lenguaje del cuerpo humano en la semana de las artes muestra del Instituto Santa Ana de las Bellas Artes estamos en la performance censuradas realizada por alumnas de tercer año habla de la libertad del consumo y la censura de la mujer, el cuerpo femenino y de los siglos y siglos de censura a través de los tiempos para esta performance también hicimos todo un escenario donde habían pinturas, dibujos, esculturas, intervenciones que todas forman parte de lo que nosotras interpretamos como censura hacia la mujer la performance se trató de una tela grande donde estaba una compañera adentro y habían imágenes muy fuertes de justamente la mujer reprimida a través del tiempo, censurada y después el camino hacia la libertad siglos de ser tratadas como mercancías de ser silenciadas, censuradas acallando su deseo hay una mujer que busca emanciparse de los estereotipos romper con los prejuicios que busca con urgencia su libertad en esta pintura lo que quiero representar es la censura de la mujer a través del tiempo es muy profundo y bastante fuerte porque todo lo que es sangre, todo lo que es violencia todo lo que es censura es violento todo lo que es censura nos remite a la no expresión y al ser silenciadas no podemos ser nosotras mismas bueno y eso es lo que quise representar con esta pintura en este dibujo simplemente es la muestra del cuerpo femenino como es simple, llano y en libertad en contraposición a la censura que veíamos antes este es un óleo sobre tela y lo que quise representar es la libertad de la mujer después de tanta censura y tanta opresión cuando por fin puede llamar a su liberación y a su plenitud yo estoy ahora mostrando dos obras que son con carbón es un material que me gusta mucho usar porque es muy simple y a la vez rendidor son modelos vivos que hacemos acá en la institución y seleccioné estos dos porque están en dos poses distintas pero que representan lo que queríamos mostrar hoy que acá es una mujer más despreocupada más libre, más entregada al momento en contraposición del otro dibujo que bueno, es una mujer todavía con miedos más recatada, que quiere pero no se anima yo trabajo con objetos y en este caso estoy trabajando con la representación de la mujer y su sumisión en este caso precisamente tiene que ver con lo doméstico con un rol fijo y los materiales que uso son materiales reciclados tomados de la calle en muchos casos y representan como los rastros de lo humano van quedando en esos objetos desechados tiene tela, madera, diferentes materiales y tiene un texto que lo acompaña la obra se llama Las tablas de la ley y el texto dice hasta que no queden rastros de impureza y el texto es en coautoría con Hualtarrago esta obra también es una obra objeto también con materiales reciclados y tiene que ver con todo lo que nos inculcan y aceptamos sin protestar y terminamos secándonos de tantos mandatos En este caso estoy presentando mi obra que se llama Desesperación está hecho en pastel al óleo sobre papel pertenece a la pintura social lo cual lo que quiere es generar conciencia en las personas sobre la situación en este caso es la situación de la mujer que es maltratada justamente quiere transmitir su dolor su desesperación ante su situación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!